Hace cuatro años nació la Asociación de Promoción de la Cultura del Cantón de Pérez Ceredón y ya cuentan con el apoyo de artesanos, pero en el cantón hay muchos artistas quienes aún se pueden unir, por ello los invitan a formar parte pagando la afilación y la cuota anual. De aquí para atrás, digamos, siempre yo soy la tesorera de Aprocultura y cualquier persona que se quiera afiliar me contacta. Bueno, nosotros, bueno, hoy estamos abiertos para que cualquier persona se afilie. Teníamos una campaña de diciembre a la fecha de hoy que cualquier artesano se afiliaba y pagaba 10 mil colones, pagaba 5 mil de admisión, que es lo que establece el estatuto, y 5 mil una cuota anual como asociado por el año 2019. A partir del 16 de febrero cualquier persona se puede afiliar, pero debe pagar 15 mil colones. Son 5 mil de admisión, 10 mil colones de la cuota anual. Para formar parte es muy sencillo. Y lo puedo hacer con mi persona contactándome al teléfono 888-22263 o en otra es que todos los jueves estoy en la feria del agricultor que está detrás de Palí, en la feria de Afasip, ahí me pueden ubicar, ahí la gente, digamos, que se ha afiliado hasta el momento, me ha contactado ahí. Ya integrados pueden participar en las diferentes actividades que tienen organizadas, como por ejemplo las ferias en el Parque de San Isidro del General que ya se están llevando a cabo y otras. Ya tenemos un cronograma definido con la municipalidad y algo que es importante para el artesano es indicarle que podrán participar siempre y cuando estén afiliados a Pro Cultura. Por eso los invitamos a que se acerquen, a que nos contacten y con mucho gusto estamos afiliando, está abierto para toda persona. Los artesanos interesados pueden llamar al número telefónico 88-22-2063.